La Rosaña, se imaginaron que esta fiesta es ciudadana. ¡Arriba, guate! La Rosaña, se imaginaron que esta fiesta es ciudadana. Y no se vende, guate se respeta. Guate no se vende, guate se respeta. Guate no se vende, guate se respeta. Guate no se vende. Ya cayó, ya cayó este gobierno militar, ya cayó, ya cayó este gobierno militar, ya cayó.